En 1922, en Friburgo y bajo la dirección de Husserl, Oscar Berger defenderá su tesis de habilitación con el título. Siete años después, en 1929, siendo coeditor del citado Harbutsch, publicará su prestigioso trabajo de la fragilidad de lo bello y el carácter aventurero del artista. Tal como mencionábamos en el capítulo anterior, su concepto de Himfalikkeit hará referencia en primer lugar al carácter evanescente y fugaz de la experiencia de la obra de arte. A su condición esquiva e inestable que fluctúa de manera imprevisible y cuya fragilidad hace que desaparezca repentinamente o se interrumpa al intentar formalizarla como un objeto aproximándonos desde nuestras categorías objetivantes. Será necesario agotar la apariencia objetiva de las obras, es decir, agotar hasta el límite el análisis objetivo de los artefactos para que pueda tener lugar esta experiencia. Sin embargo, un exceso de pretensión intencional detendrá apresuradamente el proceso y la obra no despegará. Becker tomará este concepto de la propia inestabilidad expuesta por Solker y tal debilidad obedecerá a la oscilación fenomenológica que caracteriza el parpadeo intermitente apariencia-aparición. En segundo lugar, la Himfa-Ligate también remitirá la condición lacunaria de las propias configuraciones estéticas, aludiendo a los saltos, vacíos o lugares de indeterminación que bloquean la pretensión intencional del sujeto. Los objetos estéticos se caracterizarán por una fragilidad que obstaculiza o bloquea el curso de la experiencia ordinaria, deteniendo el proceso de constitución del espacio objetivo e interrumpiendo el curso del tiempo uniforme. El análisis arquitectónico de la obra nos ayudará a encontrar estos cortes o cisuras que provocarán el fracaso indefinido de la síntesis de cumplimiento. Este será el objetivo principal de la citada obra de Roman en Carden.